celebra las fiestas dando el grito y estrenando auto en nuestra gran subasta pública de este 13 de septiembre arrancamos con el número 5 es una pickup mitsubishi l200 doble cabina diesel 4x4 modelo 2018 precio de salida 155 mil pesos número 4 es una ford eco sport trend modelo 2018 nueva con tan solo 22 mil kilómetros precio de salida 110 mil pesos llegamos al número 3 es una pickup nissan np 300 cabina regular paquete de seguridad modelo 2019 nueva con tan solo 4 mil 358 kilómetros precio de salida 140 mil pesos número 2 es un volkswagen jetta mk 6 sport world radio diptronic modelo 2012 con tan solo 79 mil kilómetros precio de salida 50 mil pesos y llegamos al número 1 es una kia soul expat modelo 2020 con tan solo 12 mil kilómetros precio de salida 155 mil pesos en nuestra gran subasta pública de este 13 de septiembre participar es muy sencillo paso número 1 regístrate a nuestra página www.todoensubastas.com.mx paso número 2 adquiere tu base que es el boleto de entrada y tiene un costo de 300 pesos paso número 3 déjanos tu garantía y paso número 4 levanta compite y gana paso número 4 levanta compite y gana y c y ya